En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en este segundo domingo del tiempo de cuaresma. Tiempo de acompañar a Jesús, tiempo de sentir con Él, de experimentar su amor, su misericordia, también su dolor, sus miedos, sus temores, ante la cruz, ante ese gólgota donde se iba a entregar por nosotros. Tiempo de cuaresma no es tiempo de mirarte, es tiempo de mirarle a Él, de que nazca en tu corazón, de verdad el dolor de corazón, de que nazca en tu corazón el agradecimiento ante tanto amor como hemos recibido por parte de Dios nuestro Padre. Vamos a prepararnos para celebrar como siempre la Eucaristía, dando gracias al Señor y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Padre Santo, Tú nos has mandado escuchar a Tu Hijo el predilecto. Alimenta nuestro espíritu con Tu palabra. Ahora, así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de Tu resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham llamándole, Abraham. Él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor. Por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó, y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan, y subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un van blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Una de las notas esenciales de la espiritualidad de los franciscanos de María es el agradecimiento. Y yo, por regalo de Dios, me siento agradecido desde mucho antes de conocer incluso al Padre Santiago, que es el fundador de los franciscanos de María, y que me transmitió la espiritualidad que él recibió también del Señor. Me siento agradecido porque creo que el Señor ha sido muy generoso conmigo, demasiado generoso conmigo, y que yo no respondo ni correspondo a Dios con lo que debería darle. Y me siento agradecido como sacerdote porque me ha dado un don del que no soy merecedor y porque me ha puesto siempre en lugares, en parroquias, donde trabajar y donde siempre me he sentido querido, valorado. He tenido como sacerdote mis problemas porque siempre uno tiene problemas, dificultades en las relaciones humanas, eso es lo normal. Pero me siento tremendamente afortunado. En pocas parroquias del mundo se encuentra un silencio, una atención, como por ejemplo en esta. Yo siento que se me escucha y experimento que lo que digo toca el corazón, ayuda a las personas, y a veces tocará más, otras veces tocará menos, pero experimento que las personas se sienten afortunadas por lo que Dios por medio de mí transmite, no por lo que yo transmito, sino por lo que Dios transmite por medio de mí. Recuerdo hace unos años fui a celebrar un funeral de una persona querida y apreciada a un lugar fuera de Madrid y me dice el sacerdote no prediques mucho, no te van a escuchar, no te van a hacer caso. Yo me quedé sorprendido porque yo intento no predicar mucho para no alargarme, pero yo me siento escuchado y la percepción que este sacerdote tenía yo no la experimento. Os comenté al inicio de la cuaresma que la cuaresma es tiempo para levantar la mirada, no para mirarte a ti, sino para mirarle a Él, a Cristo, para acompañar a Jesús, para releer esos pasajes de la Escritura donde se nos habla de cómo Cristo sube a la cruz, del sufrimiento de Jesús y que sólo en tanto en cuanto abramos nuestro corazón, sintamos con Él, con Cristo, se producirá la conversión en nuestro corazón. Si buscas tu pecado, si bajas tu mirada, si en lugar de elevarla hacia Él, te miras a ti, una cuaresma más que pasará, tengo la impresión, sin pena ni gloria. Pero si miras a Cristo, Él transforma tu corazón, te hace sentir dolor por tus pecados, como Pedro, que lloró por sus pecados, por sus infidelidades, por no haber amado a Dios y correspondido a Cristo como se merecía. y lloró amargamente porque sentía de verdad su infidelidad. No era una postura, no era una pose, era algo que Él experimentaba con dolor. Yo creo que la transfiguración, que no significó más que un momento donde el Señor se lleva a tres de sus principales, Pedro, Santiago y Juan, para fundamentar, fortificar su fe, la transfiguración es algo que debería ocurrir y que ocurre cada día en nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? El problema no es que Cristo no se transfigure, el problema no es que Cristo no nos muestre su amor, el problema es que nuestros ojos no lo ven. ¿Por qué no lo ven nuestros ojos? Porque están llenos de codicia, de egoísmo, de miseria, porque incluso nos han enseñado a fijar nuestra mirada en nosotros, a buscar nuestro pecado en lugar de mirar a Cristo y claro, así uno no descubre su miseria ni tampoco descubre los momentos de luz en los que Cristo se te ha mostrado y manifestado como un Dios cercano, como un Dios amor. ¿Qué tuvo de especial la transfiguración en el Tabor? Que Cristo les muestra su verdadero rostro que resplandecía de forma tan luminosa como no puede dejar ningún batanero del mundo sus vestidos y eso mismo no lo habían visto ellos cuando un ciego de nacimiento ve, cuando un cojo desahuciado anda, cuando el Señor multiplica los panes y los peces para más de cuatro mil personas, pues no entiendo qué es lo que faltaba, no la misericordia y el amor de Dios, no el hecho extraordinario que debía iluminar de tal manera su vida que desde entonces su vida cambiara, lo que faltaba era un corazón agradecido y enamorado, lo que faltaba era que ellos vivían interesados en sus cosas, como Pedro le dijo, Señor, que lo hemos abandonado todo, ¿qué nos va a tocar a nosotros? egoísmo puro y duro, nadie pensaba en el Maestro, nadie pensaba en Jesús y en nuestra vida, es que no tienes razones para agradecer, es verdad que estamos viviendo esta pandemia dichosa que se ha llevado a muchos seres queridos nuestros que a otros les ha tenido en el hospital pasando dificultades, es verdad, todo eso es cierto, examina tu vida, no tienes razones para dar gracias a Dios, no tienes razones para decir he visto la mano del Señor en mi vida, en la familia donde he nacido, en la educación que he podido recibir, en el país donde el Señor ha permitido que nazca, que tiene tantos dones, una estabilidad económica, un clima fabuloso, una comida fantástica, ¿qué más se puede pedir? Tengo la impresión de que, empezando por mí mismo, estamos tan llenos de cosas que por más que el Señor se transfigure y nos muestre su amor, no nos parece importante, ¿qué es lo que queremos? Posiblemente queremos un Dios al dictado, un Dios que me dé lo que yo quiero, pero no lo que Él me quiere dar, sino lo que yo quiero, pero no te das cuenta que tú no eres Dios, pero no te das cuenta que no tienes derecho a ultrajar al Señor de esa manera, ¿cómo no vamos a ser agradecidos nosotros que hemos recibido tantos dones? Párate a pensar que un sacerdote, que es una persona miserable, pueda perdonar los pecados, qué cosa tan grande, que un sacerdote, que es una persona con pecado, pueda consagrar el pan y el vino y tú puedas recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no hay nada tan grande y aún así pides pruebas para creer en el Señor, es que tienes el corazón demasiado lleno de cosas materiales, pero te falta lo más importante, acompañar a Cristo, sentir con Él, reconocer el amor que te tiene y los momentos de luz, el Señor nos conoce, no somos personas tan malas, no somos perversos, como el Señor le decía a su generación porque pedían pruebas, simplemente quizás nos han enseñado mal, quizás debido al pecado original, pedimos, 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 no nos cansamos de pedir, pero nunca damos gracias, pero rara vez valoramos lo que tenemos, pero de forma muy esporádica reconocemos que somos afortunados, tenemos momentos de luz más que nadie que no ha conocido a Cristo y sin embargo nos comportamos como personas sin esperanza, nos comportamos como personas que no han sentido el amor de Dios, caray, ¿qué dirán de nosotros los que no han conocido a Jesús? Aquellos que siguieron a Yahvé, aquellos que se fiaron de Abraham, de Moisés, de los profetas, ellos no vieron a Cristo, no sintieron su amor, no experimentaron la fuerza de la gracia y tú y yo y sin embargo siempre la queja en nuestros labios, nunca el agradecimiento, Dios para nosotros es poca cosa porque no nos da lo que pedimos. Que esta cuaresma nos sirva para fijarnos en Él, para acompañar a Él, a Cristo y veréis como cuando releyendo los pasajes de la pasión muerte de Cristo, cuando acompañemos a Jesús nos daremos cuenta de tantos momentos donde hemos sentido su amor, de tantas ocasiones donde el Señor ha sido espléndido, generosísimo con nosotros y no nos volveremos a quejar porque sabemos que no tenemos derecho, somos los más afortunados el Señor que conoce nuestra debilidad se lleva a Santiago, a Pedro y a Juan para fortificar su fe, no hacía falta, no debería haber hecho falta pero hizo falta porque somos débiles, no tengas miedo, has caído, levántate, confiésate de nuevo, ven a rezar, comulga estando en gracia, experimentarás el amor de Dios pero no vengas al Señor a buscarle por tu bien, ven a buscarle porque te espera, ven a buscarle porque está en el sagrario esperándote, ven a buscarte, a buscarle porque quiere darte su amor y entonces como Pedro podrás llorar tu pecado, podrás experimentar también y reconocer que eres afortunado porque Dios te ama. Los momentos de luz los tenemos, momentos donde Dios nos ha dado su amor y su misericordia, donde hemos experimentado que somos tan importantes para Él que por nosotros subió a la cruz, pero si no pones el corazón, si después de dos mil y pico años el Señor sigue siendo el gran abandonado del cristianismo porque le buscamos por lo que sacamos y no por lo que es, por quien es, es Dios, te espera para colmar tu corazón pero no le tienes que buscar por lo que sacas, tienes que buscarle porque te espera, por ti se quedó en la Eucaristía, que encuentre en nosotros un corazón agradecido, lleno de miseria, sí, pero que reconoce que el Señor le ha dado mucho más de lo que se merece. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subía al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos por la Iglesia para que sea siempre en medio del mundo testimonio del amor de Dios, esperanza, por tanto, de los que sufren. pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos para que llevemos la buena noticia del amor de Dios a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, familias rotas, parados, víctimas del aborto, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vida, fruto de la vida. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Te pedimos Señor que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro que después de anunciar su muerte a los discípulos les mostró en el monte santo el resplandor de su luz para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de tus hijos Felipe y María del Carmen que hace 25 años fundaron una nueva familia iglesia doméstica y sacramento de tu amor y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos María María Teresa Julia Antonio Eduardo Carlos Alicia Susana Cecilia Ricardo Ángeles Eduardo y difuntos de la familia Azanza Santa Victoria y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como vamos a pedir más pruebas más pruebas no nos basta con las pruebas con los momentos de luz con tantas ocasiones donde hemos sentido el amor de Dios es verdad que hay veces que no comprendemos los planes del Señor pero hay tantos tabores en nuestra vida sólo hace falta abrir los ojos sólo hace falta mirar la cruz de Cristo y encontrar al Señor que sale a nuestro encuentro en tantos momentos de la vida para consolarte para perdonar tus culpas para iluminar tu conciencia el Señor pasa solamente hace falta verlo pasa porque te ama pasa porque nunca te va a abandonar porque es el enviado por Dios Padre para consolar a sus hijos los hombres déjate por tanto consolar pero no reclames no digas que no está el Señor está otra cosa es que a veces no comprendas sus planes que los momentos de luz que la Eucaristía que la muerte de Cristo en la cruz nos sostengan que la oración nos sirva para encontrar fuerza esperanza ante los momentos de dificultad rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor 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 que quita el pecado del mundo que quita el pecado del mundo en paz que el pecado del mundo A tu gusto va el pueblo de noche a rumbo a su corazón. Comunión espiritual Creo Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Luz que te entrega, luz que te niegas. Luz que te entrega, luz que te entrega, luz que te entrega. Como columna de la aurora, viva en la noche tu grandeza. Luz que te entrega, luz que te entrega. Luz que te entrega, luz que te entrega. Luz que te entrega, luz que te entrega. Amén. 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 Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces partícipes ya en este mundo de los bienes eternos de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Este jueves, como solíamos hacer durante muchos días de los jueves anteriores de cuaresma, el templo va a estar abierto todo el día, con el Señor expuesto después de la misa de la mañana hasta más o menos las ocho y cuarto, ocho y veinte, que reservaremos al Señor para poder celebrar a las ocho y media la misa de la tarde. Desde las diez hasta las doce habrá un sacerdote confesando, desde las seis hasta las ocho otro, para que podáis acercaros al sacramento de la reconciliación, para que podáis poneros en paz con el Señor y dejar que Él no solo perdone nuestros pecados, sino que también ilumine nuestra conciencia, nuestra vida. Venid a acompañarle en un ratito. Va a estar abierto todo el día, podéis pasar a cualquier hora del día para estar con Él, para sentir con Él, para experimentar y reconocer tantos dones como hemos recibido. ¿Qué opinarán aquellos que no han conocido a Cristo en la Eucaristía? Tú sí lo has conocido. Aquellos pueblos que no han sentido la presencia de Dios tan cerca como tú, porque no hay sacerdotes o no ha habido misioneros que predicaran el cristianismo. Tenemos una deuda de gratitud inmensa con Dios. Hay tantos tabores, tantos momentos donde Dios se nos transfigura, solo hace falta reconocerlo. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A te clamamos, Jesús resfilié. A te suspiramos. Yer mentes et frentes, y na lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes óculos han nos convertido. Ella es un benedictus brutus mentris tuis nobis, posto que si lium ostentem. Oh, Clemens, oh, Pia, oh, 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 dulcis mirgo manis. Gracias por ver el video.